¡Suscríbete al canal! Seguro se humilló ante el enemigo, soportando toda prueba de dolor y tentación, para alabar nuestros pecados y darnos la salvación. ¡Líbrame de las trampas que me tienden, Padre mío! ¿De verdad crees que un solo hombre puede cargar con todo el peso del pecado? ¡Oh, Señor! ¡En Ti confío! ¡En Ti me refugio, Padre! ¡Ningún hombre! ¡Ningún hombre puede cargar con todo este peso! ¡Te lo aseguro! ¿A quién buscan? ¡Buscamos! ¿A que resulten a ser él? ¡Yo soy! ¡Lo salve, Rabí! ¡Budas! ¿Con un beso entregas al hijo del hombre? ¡El beso es la señal! ¡Sí, vamos! ¡No! ¡Déjenlo! ¡Yo soy el hijo del hombre y lo verán sentado a la derecha de Dios! Y lo verán venir sobre las nubes del cielo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lafemia! ¡Ya lo han oído! ¡No hay necesidad de testigos! ¡Su veredicto! ¡No hay su veredicto! ¡Muase! 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 He interrogado al prisionero y no encuentro delito.